Cuando sueña la noche inspirando cantares Siempre escucha que está en la onda historias populares Anunciando en las fiestas chacareras y bailes Un violinero quitando penares del alma y sus alitrales Si hoy estoy muy callado, será que andar en el aire Una coplita llevando mensajes del bosque a las ciudades Soles amanecidos, bajuaderos dormidos Dulces secretos que enseña el camino a los que no están vencidos Santiago y ya la siesta y por ella curtidos Los chilicotes jugando en la arena a brillitas del río Cuentan que es iniciado, salamanquero bendito Sus ilusiones a cambio de dones a su pay le ha vendido Inmensos quebrachales del achero castigo Su lloro enferma vengando la sangre de sus hermanos caídos Yo seguiré cantando una realidad aparte Brujando olvidos hacia recordarte relatos ancestrales